Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy te tengo los mejores rituales de Año Nuevo para que alejes energías negativas, estés completamente preparado, preparada para recibir las mejores energías del Año Nuevo, a traer la prosperidad, la salud, viajes, amor, todo lo que tú quieras, todo lo que necesites. Antes de iniciar recuerda suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo en el video. Es gratis, en este mismo momento puedes hacer clic allí y ya quedas suscrito o suscrita mientras ves el video. Muy bien, para hacer unos rituales hay que saber hacerlos muy bien, eso hace la diferencia en que funcionen o que no funcionen las cosas, que no funcione el ritual muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es una gran limpieza de energías. A veces sucede que durante el año que estamos pasando y antes que comience el Año Nuevo nos han pasado algunas cosas difíciles, personas nos han tenido envidias, hemos sentido la mala vibra por ahí, las cosas estancadas y necesitamos limpiar, limpiar nuestro espacio, limpiar todo nuestro ser. Entonces lo primero que vamos a hacer, el primer ritual que vamos a hacer es un ritual para limpiar completamente nuestras energías y las energías de los lugares que necesitamos que tengan esa energía positiva del Año Nuevo. Por ejemplo, la casa, la oficina, si de pronto tienes un negocio, sería bonito hacer como esa limpieza general y es muy sencilla, ¿sabes? Es una forma de hacer muy fácil y que da grandes resultados. Luego de esa limpieza debemos preparar la energía para atraer lo bueno, los seres de luz, para invocar esas energías superiores que vengan a darnos toda esa prosperidad, todo lo que les vamos a pedir, ¿verdad? Entonces, aquí abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link del ritual que combina tanto la limpieza como la atracción de los seres de luz para llamarles, para atraer esas energías positivas de lo que queremos. Muy bien, luego de eso, ese es el primer ritual, hacemos un segundo ritual. Este segundo ritual tiene que ver con atraer lo que nosotros necesitamos. Primero que todo necesitamos prosperidad, ¿verdad? Que el dinero abunde, que las cosas se muevan, que el negocio sea próspero, que la economía de toda la familia se mueva. Por eso mismo, luego de hacer la limpieza y la atracción de los seres de luz, pasamos a hacer un ritual de prosperidad. También te dejo el link aquí abajo en la descripción de este video. Yo también te tengo ya preparado ese ritual con todos los detalles para que sepas exactamente cómo hacerlo. Después de eso, vamos a hacer como tercer ritual, uno que es para pedir por tres deseos o tres proyectos que tú quieres que se te haga en realidad. Por ejemplo, dice, yo sueño con comprar un carro, yo sueño que me llegue un nuevo trabajo, algo muy bueno que tú quieres que pase en tu vida, entonces hacemos ese ritual. También aquí abajo en la descripción te dejo el link de ese ritual. Es muy conocido, por ejemplo, el ritual de las uvas o los abuelos de las uvas, pero ellas tienen una forma muy especial de hacerlas, no solamente comérnoslas en la medianoche, sino tienen un proceso para que esas uvas nos den la abundancia y prosperidad en lo que estamos pidiendo. Y luego vamos a hacer un ritual que tiene que ver con atraer las cosas que nosotros queremos específicas. Por ejemplo, que si tú dices, yo quiero viajar, que me lleguen muchos viajes, que te encanta viajar de vacaciones, conocer nuevos lugares en el mundo. Entonces, aquí también en la descripción de este video te dejo el link de los rituales y abuelos que son como el ritual de las uvas para atraer los deseos que tú quieras, la prosperidad, la abundancia y los viajes. Y ahora, si tú quieres un ritual para atraer algo diferente, por ejemplo, quieres atraer un nuevo trabajo específicamente, el amor o un nuevo trabajo, que te llegue la pareja, que se arreglen los problemas de pareja, entonces ahí haces un ritual específico. Al final de este video yo te voy a dejar, tú vas a ver al final del video como dos cuadritos que aparecen, ¿verdad? Uno de esos cuadritos va a tener todos mis links o lista de reproducciones de todos los videos de rituales, para que allí escojas tú específico, el que tú específicamente necesitas. Te deseo muy feliz año, te deseo que tu año sea espectacular. Recuerda que soy Elizabeth y a mis suscriptores muchas gracias por apoyar mi trabajo. Les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!